denuncia quien considere que se le está violentando un derecho humano sea de la manera como la explique o cualquier otra haga la denuncia de ser cierta de tener los elementos convicción crema que va a haber usted doctor usted es abogado usted conoce la ley usted es defensor de los derechos humanos mire como quede puedo contarle de milagro fueron detenidos y lo más extraño es esto que le estoy contando en la justicia primera vez que veo o que me sucede a mí que salen en libertad sin ser procesado por un tribunal de control exijo justicia porque la justicia usted mismo nos ha dado el ejemplo que la reclamo somos nosotros lo que tenemos el derecho de solicitar justicia